Música Seguimos, en materia internacional el presidente de Estados Unidos Barack Obama propuso hoy que el gobierno deje de controlar los registros telefónicos de millones de ciudadanos recopilados por la Agencia Nacional de Seguridad y ordenó que los organismos de inteligencia necesiten permiso de una corte secreta para acceder a esos datos. Muchas gracias. Michelle Obama cumple hoy 50 años y lo hace mejor que nunca, según sus allegados, ya que saborea relajada los frutos de sus campañas como primera dama de Estados Unidos. Nacida en Chicago el 17 de enero de 1964 y graduada en Derecho por Harvard, Michelle celebra casi a la vez su quinto aniversario en la Casa Blanca. Desde aquí ha aprovechado para promover el deporte y la alimentación sana entre los niños y mejores condiciones de vida para los veteranos de guerra y sus familias. Pero como ella misma dice, su labor más importante es la de mamá en jefe de sus dos hijas, Malia y Sasha, cuyas rutinas escolares y de ocio supervisa cada día, de las que asesora sobre estilo y moda con mucho acierto, según los expertos. En una entrevista concedida a la revista People con motivo de su cumpleaños, asegura que en este momento de su vida el cielo es el límite y por eso seguirá buscando maneras de tener impacto como madre y profesional cuando deje la Casa Blanca dentro de tres años. No tengo derecho a acomodarme en mis privilegios, afirma. Convertida en ícono de estilo, asegura que ahora mismo no se imagina sometiéndose a una operación de cirugía estética, aunque cree que todas las mujeres deben ser libres de hacerlo si así lo desean. Abanderada de la vida saludable, confiesa que no está obsesionada con lo que come, pero sí toma diariamente frutas y verduras y practica deporte, una exigente rutina a la que ha decidido introducir el yoga. Sobre cómo celebrará este aniversario hay mutismo absoluto. Los medios señalan que Beyoncé cantará en su fiesta, mientras que su regalo anticipado fue prolongar las vacaciones navideñas en Hawái en compañía de amigas. Lo que sí se sabe es que hará una fiesta informal en la Casa Blanca el sábado, para la que Michelle ha dado a sus invitados las siguientes instrucciones. Trae zapatos cómodos, come antes de venir y practica tus movimientos de baile. Una marcha de manifestantes antigubernamentales dejó al menos 36 heridos por un ataque con granada en Bangkok, Tailandia. Aumenta la tensión en Tailandia. Decenas de personas resultaron heridas en Bangkok al estallar una granada al paso de una marcha antigubernamental. El artefacto fue lanzado desde un edificio abandonado delante del cual pasaba la comitiva, encabezada por el líder de las protestas, Zutep Tautzuban, quien salió ileso. Indignados, varias decenas de manifestantes irrumpieron en el inmueble rompiendo puertas y ventanas en busca de los responsables, aunque hasta el momento nadie ha sido detenido. En su interior se descubrió una habitación vacía con diverso armamento, incluidos rifles de asalto, un documento con ataques planificados y ropa policial que ahora custodia el ejército. Los incidentes ocurrieron pese al despliegue de unos 18.000 soldados y agentes de la policía ante las protestas que mantienen por quinto día el bloqueo de Bangkok para forzar la dimisión del gobierno interino y la suspensión de las elecciones del próximo 2 de febrero. En la medida en que avancemos lo más rápido posible en las negociaciones van a salvar más vidas, dijo Santos, y van a tener menos atentados irracionales como el de ayer jueves en Pradera, poblado al suroeste del país, donde un ataque atribuido a la FARC dejó un muerto y una veintena de heridos. En materia deportiva, Pablo Sandoval, debutado hoy con el Magallanes, el manager Carlos García, informó que el Grande Liga alineará como tercer bate y designado del equipo para el encuentro ante los tiburones de la Guaira. En el otro desafío, Caribe y Caracas se juegan la vida en el estadio universitario. Ambos están igualados en la segunda posición del Ron Robbins y la hora de play ball será a las 7 y 30. Por otra parte, el comedulce Bob Kelly Abreu realizó un cómodo disparo al plato para formalizar el último out con Luis Sugueto para sentenciar al equipo de las Águilas del Zulia. Este picheo, una recta en la esquina de afuera, de un bound, perfecto, vean la mecánica de Abreu, 1-2, el disparo, sin apurarse además, el disparo, un bound, mira, el disparo, ni que lo tire desde segunda base, desde el, como le cae en el pecho a Henry Blanco. Y ven ahí el slide de Hugueto, que no tiene nada que hacer porque Henry Blanco lo estaba esperando. Qué clase de juego, qué clase de jugada y clase de final de este encuentro. Y vamos a ver si tenemos la toma del Águila Negra, ya tú vas a ver cómo queda en segunda. De verdad que qué entrega, qué entrega. Yo me quito el sombrero con este señor, que va de primera para segunda. Me quito el sombrero con este señor. No lo puede creer. Qué entrega. Parece que estuviese jugando. Los dueños de los equipos de las Grandes Ligas aprobaron de forma unánime el uso del video para ver la repetición de acciones dudosas y más aspectos del juego durante la pretemporada y temporada del año 2014. Los dueños de los equipos de las Grandes Ligas en una reunión cuatrimestral aprobaron de forma unánime el uso del video para ver la repetición de acciones dudosas en más aspectos del juego durante la pretemporada y temporada del 2014. El sindicato de jugadores de las Grandes Ligas y la Asociación Mundial de Árbitros también habían aprobado dicha medida. Los manejadores de cada equipo tendrán un reto para utilizar la repetición de las jugadas si consideran, como sucede en la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL, que los árbitros se han equivocado. El jefe de árbitros, junto con otro compañero, serán los que tengan la responsabilidad de ver la jugada cuando se haya decidido que se haga su revisión. Mijael Schumacher sigue en condición estable después del accidente de esquí que lo dejó con graves lesiones cerebrales y en coma desde el 29 de diciembre, afirmó la manager del ex piloto de Fórmula 1. A través de un comunicado, la manager Sabin Kemp no menciona por primera vez la palabra crítica para describir la condición del siete veces campeón mundial de la F1. Ya en materia de arte y entretenimiento, el mexicano Alfonso Cuarón, quien tiene tres nominaciones a los Oscars, se alzó como mejor director por Gravity en la 19ª edición de los premios Critic's Choice. 12 años de esclavitud, una de las favoritas para conseguir la estatuilla dorada, vivió otra noche de gloria al coronarse como mejor película. Los ganadores de esos premios que otorga la Asociación de Críticos Cinematográficos de Estados Unidos suelen coincidir en una alta proporción con los triunfadores de la academia. Y hoy se instala en las salas de cine el film de terror presencias paranormales basado en eventos reales. La cinta es protagonizada por Pete Antico y Antonella Lentini y es dirigida por Sean Stone. Un saludo de los efectos, electroshock therapy, hot and cold pressure baths. Greystone started all these crazy treatments. Legend has it that anyone who goes inside will go mad. So you want to go? Well, I've seen my share of ghosts. I think Sean likes horror films. So what do you think, Sean? Do ghosts exist? Only one way to find out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, así despedimos esta emisión del noticiero El Universal. Recuerden que estas y otras informaciones ustedes pueden ampliarlas en nuestra página web www.eluniversal.com. Seguirnos en nuestras cuentas en Twitter, arroba eluniversal, arroba eutvnet y mi Twitter personal, arroba nel013. De mi parte que tengan una feliz noche y feliz fin de semana.